¡Aquí el mapache! ¿Qué tal os va, chicos? ¿Todo bien por ahí? ¡Guay! ¡Mantenedme informado! ¿Sabes lo que me produce unos pedos brutales del Tex-Mex? ¡Casero! ¡No cualquier Tex-Mex casero! ¡Tiene que ser algo superespecial! ¡Ya sabes qué hacer, niño nuevo! ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué ha pasado? Pensé que había aborto de un diabetazo. Recuerdo una luz brillante. Dios me tendía a sumarlo. Y alguien se tiró un pedo en mi cara y regresé. Casi puedo leerlo aún. ¡Hala! ¡Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo! ¡Impresionante! ¡Vamos a por la stripper! ¡Amigos! ¡Encontramos a la chica, pero ha huido al restaurante italiano! ¡Solicitamos refuerzos! ¡Ya de aquí salieron todos los cabecos de Papachi y la boca de Papacini! ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Que eres un alcohólico! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Le dije! ¡No puedes pasar un día sin whisky, borrachoso! ¡No entiendo cómo esa gente es capaz de colocarse todas las noches y hacer! ¡Yo lo que opino es que si te restrigas el culo de un gato por la cara, no eres feliz en tu mamá! ¡Sí! ¡Supongo que mucho chonque! ¡Ahí están! ¡Y la chica! ¡Estaba aquí! ¿No la visteis entrar? Estábamos ocupados, entrando en los relojes. Estábamos mirando el menú, porque Carmen nos hizo pedir comida. Nos encontramos con el estómago vacío, es peligroso. Es portugués. Lo que tú digas, no puede ver si... ¿Qué habríamos visto salir? A lo mejor estará que extienda. Vale, chicos. Y además, si necesitáis ayuda, estaremos esperando con nuestras polines. Venga, vamos. Tenemos que sacar toda esta pasta y albóndigas a los clientes. Estos tiempos parecen peligrosos, compañero. Quizás podamos hacer algo para equilibrar la balanza. ¡Marché! ¡Largo de aquí! ¿Quién quiere la primera cajada? Te voy a mandar a casa con la más mala bolsa de las sobras. ¡Tú, cabrón! ¡Mi cuerpo está creado como el altar de San José! Tus pedos son herramientas superpoderosas para el combate. Tu nuevo poder de pedo puede anular un turno del enemigo. ¿Qué dice en el ojete que ha jodido? Violaré vuestras normas sanitarias. Eso no tiene sentido. Eso tiene que descomponer tus colágenos. ¡Joder, estoy mojándolo todo! Cuento contigo, sacio. Os haré tragarme ahí para... Mi primera batalla como amigo de Mapache. Es Mapache y amigos. Y tú estás en periodo de pruebas, Capitán Diabetes. La cosa en la cocina se va a poner tarde. ¡Qué paso me encanta! Oye, en esta cocina solo usa de mí el chef. Vaya, todavía queda gente viva por aquí. Vas a convertirte en otra mancha en mi delantal. ¡Oh, mamma mía! Soy balcón, que a veces me frío un poco. ¡Observa, niño nuevo! Voy a hacer algo de la hostia. Si me frío un poco de otra vez, os convierto en friega piati. Que sale debajo de un ladrillo. ¡No te muevas! ¿Quieres un bucaque de crema fresco en eso? ¡Ni de puta coña! Esta peña no es rival para nosotros. ¡Veamos que se nos hace al niño nuevo! ¡Veamos! Esos cruzados de los carbohidratos no han sido rivales para mamás y amigos Clashy tiene que haber ido por aquí pero el camino está bloqueado podría levantar esto para apartarlo pero no puedo usar mi tubo de manzana sin insulina para recuperarme quizá podríamos provocar mi furia diabética de alguna manera Es evidente que podía moverla con mi superfueza pero no puedo usar tu manzana Espera, eso es tus pedos, tus horribles cuascos que me provocan arranques de ira Pues claro, Mapache no buscaba que me sintiera inseguro al decirme que los pedos de mi mamá me dieron diabetes buscaba ayudarme a desatar mi verdadero poder Tenemos que pasar por aquí y llegar hasta clase y compañero por el bien de South Park por Mapache y amigos necesito que te pees en mi cara No seas tímido Vale, cuando quieras ¡Ha funcionado! ¡Y lo toramos! ¡Camino desplejado! Es duro para mí perder el control así pero si nos volvemos a encontrar en un apuro así haz de saber que puedes cuascarte en mi cara ¡La leche! ¿Qué es esto? ¡Jos, tío! Hay que informar de esto ¿Mapache? Sí, sí, Capitán Diolete Hemos encontrado una sala de gatos desaparecidos ¿Algunos de grandes? Eh, negativo No hay ninguno viejo y gordo ¿Y qué de la chica? Aún la estamos raspeando Tenemos que decirlo que sabe ¡Vamos! Está por cerca ¡Puedo leerlo! ¡Vamos, compañero! Podría estar al caer en una batalla de jefe Será mejor que te hagas con muchos objetos curativos y te quites con los mejores artefactos ¡Eso es un consejo, cañón! ¡Espera! Parece que habrá problemas tras esa puerta ¡Hay alguien ahí! ¡Reparte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Diabetes! ¡Besos! Dije que me perseguía en la poli ¿Y los traes hasta aquí, zorra estúpida? ¡Eh, eh! ¿A quién llamas zorra estúpida? ¿Me parezco a tu madre? ¡Se acabó! ¡Claro sí! ¿Esos niños son polis? No es un poli Es el Capitán Diabetes Su madre se tiró un pedo durante el parto y provocó diabetes Ahora la usa contra el crimen ¡Así no se cogen la diabetes! Si no son polis podemos dispararles ¡Igual que a esta zorra! ¡Oh, mierda! ¿Os volvéis contra mí? Sabía que no era bueno trapichear con unos capullos con pinta de Tony Soprano A más ver, Capitán Diabetes Veamos cómo te salva tu diabetes ahora ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Kiko! ¡Quiero mis llaves! No tengo tus llaves, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Más puestos de Tintorro! ¡La borrachera de Tintorro es la peor que existe! ¡Vámonos, cajando leches! Bien, Capitán Diabetes Se acabó Dame las putas llaves No está usted en condiciones Entonces vuelve No está siendo razonable, señor Mars Deja que llame a su mujer ¡No me tasasaron en esto! ¡Mis llaves! No es justo No puedes ir usando el culo para esas mierdas de acelerar el tiempo quitar turnos Esto no era muy buena mi reacción, las colegas ¡No siento, Valar! ¡Demuestra, Dios! ¡No que vale, sujete! ¡Espera, espera! Yo también soy diabético ¡No me pegues! Capitán Diabetes no trata de forma... ¡Toma esto! ¿Listo para despegar? ¡Acabemos con esto! ¡Te están gritando ya esa mierda! Será mejor que no pierdas ¡Qué gratificante! Mierda, joder, me está escribiendo Sharon No puedo escribir, joder Tengo los pulgares tan grandes ¡Sí! Escribe esta mierda Dile a mi mujer que le den por culo que estoy luchando Emoticón de mierda Sigo sangrando Pues a seguir bebiendo para reemplazar los... ¡Mierda! ¡Sigo ardiendo! ¡Ey! ¡Seguí con la obra totalmente! ¡Vete! ¡Espera! ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¡Va, joder! ¡Creo que hemos subestimado el poder del pirotito! ¡Mierda! ¡Lo hemos petado, joder! ¡Ahoriado! ¡Estupendo! ¡Voy a coger un taxi! ¡Ea! ¡Nadie bebe y conduce mientras el Capitán Diabetes está de guardia! ¡Seguí! ¡Le vale, joder! ¡Mira! ¡Todo lo que sé es que hay un capo intentando que nuevas drogas de caída lleguen a las calles! ¡Es alguien que intenta hermanar a las familias mafiosas, italianas y chinas! ¡Bata de chachara! ¿Y Scrambles? ¿Scrambles? ¡Queremos la recompensa para nuestra franquicia de superhéroes! ¡Ah, coño! ¿Solo queréis un gato? Y luego está Cisco Un capuño de poca monta que empezó a trabajar hace un par de meses y no deja de decir chorradas sobre ganar mucha pasta con el crimen de la ciudad porque no sé qué blanquito controla todas las drogas y las putas y toda esa mierda ¡Vale! ¡Nah, pero yo paso! Yo soy mi propio chulo, ¿me entendéis? Porque solo tengo un activo en este mundo que es mi coño y no pienso hipotecarlo a ningún negrata forrado al que solo le preocupe ganar más pasta con el crimen y toda esa mierda Perdona, pero, pero ¿y los gatos? ¿Los gatos? Hay un zumbado oriental que se llama Yaquiababa o algo así que va por ahí pagándole a niñatos para que roben los gatos de la peña ¡Como una cabra! Sí, para tratar así a unos pobres gatitos y yo de puta sé un rato ¿Me entendéis? ¿A dónde se quieren hablar los gatos? Puedo deciroslo pero no diré una mierda hasta que sepa que estoy a salvo, ¿estamos? Estos cabrones van en serio Tengo que saber que vais a protegerme Eric Carman ¿Tienes idea de qué hora es? ¿Que mañana hay colegio? ¡Mamá, oyeño! Tenemos asuntos en tres años Niños, todos a casa ahora mismo Os llamo a vuestros padres Perdón, señora Carman ¿Y quién es esta stripper? Los amigos de Mapache me han ofrecido protección Pues aquí no se va a quedar Vale, mazorraudo llévate a tu casa Vale Y ahora, el noticiero por el que empezar bien el día Buenos días, South Park Buenos días, South Park Un nuevo justiciero apareció en las calles anoche y por lo que parece acabó el solito con la familia criminal de los Fanboni Nos cuenta más un enano en bikini Estoy en el exterior de Bucca y Zagonchini donde el justiciero le ha declarado la guerra al crimen en South Park Las imágenes de las cámaras muestran a un joven tirándose pelos en la cara y en los huevos de la gente Fue algo aterrador El chico apareció y se veía en la gente Salió de la nada, tío Por fin alguien hace frente a los problemas de esta ciudad Ese niño nuevo es un héroe El niño es una amenaza, opino ¿Cuánto tiempo pasará hasta que mate a un inocente? ¿Cuánto hasta que las negras se conviertan de puniser? ¿Eh? ¿Tres? ¿Tres temporales? La policía que acudió al escenario encontró gran cantidad de objetos ilegales que podrían vincular al restaurante italiano con un gran sindicato del crimen Podría ser solo la punta del iceberg Sin duda escalofriante ¿Hay informes de que el justiciero tenga un compañero? Se pensó que tenía un compañero, Tom pero resultó ser un pequeño mocoso con diabetes Gracias, enano Ahora la pregunta que inquieta a todo el mundo es ¿Quién es el justiciero pedorrero? Esto va a hacernos quedar fatal La habéis cagado No ha sido nuestra culpa Un niño entró en el restaurante y empezó a tirarse pedos como si no hubiera un mañana Los italianos solo tenéis que repartir el producto Los chinos y los rusos harán el resto Todo tiene que ser discreto y silencioso o la gente descubrirá la verdad Que metemos el producto en el alcohol y las drogas de la gente para generar más crimen seguid cumpliendo vuestra parte y repartid la pesca por las calles ocurre que empiece a trabajar directamente con los rusos o los chinos o los de sexto que viene dormido Sí, hacía semana que no dormía así de bien Bueno ¿Hicisteis algo interesante anoche? Que va Lo de siempre Ven un poco de ateli y a la cama Sí, nada interesante en nuestras aburridas vidas Pues nada Entonces supongo que nos veremos mañana Mañana te espera un gran día niño nuevo Ponte tu disfraz de superhéroe que espera el mensaje de... Mapache ¿Cómo lo haces? Qué estupidez ¿Y esta? ¿Qué ha parecido ahí? Bien, la gente Es hora de sacarle a clase la información que buscamos Todo su perero al que se precie debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy y averigua qué sabe ella Mapache ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Filta! Piertas Más Cuenta ¡Sí! ¿Dónde está la casa de Jimmy? ¡Venga, gatito gatito! ¡Venga, gatito gatito! ¡Venga, gatito!